qué es la que hay corillo bienvenido a otro episodio de the ej's cast hoy estamos en un setting un poquito diferente estamos en el hq con hasta con la correa de gary allá arriba este y este lo digo en todo lo digo en todo pero este es uno de mis podcast favoritos son los players spotlight y oírte nada más y nada menos que uno de mis mejores amigos desde la poli my brother from another mother aquí yo el mal weskers vega saluditos comunidad de todos los tc y ahora y hoy pues en este caso es muy importante hablar siempre tener a my right hat man para los players spotlight aquí a kage el galo kage negrón yo este es uno de los pocos que me siento como que no debería estar aquí pero por qué no no pues whatever porque es como la historia de joel verdad y pero no yo soy parte de la historia de joel en el libro todavía exacto tú tienes un capítulo en el libro de la vida so i really enjoy the style podcast y siempre lo digo porque es que es que like la han vista a llover topear un montón en diferentes juegos en diferentes series pero do you really ahhh si 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 no puede ser 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 no 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 teléfono vibrando por favor jajaja el pantalón ya tiene un botoncito para el lado si si coño apretate el botoncito no no lo ves jajaja ya casi siempre yo lo tengo al revés yo también es un problema como que nunca lo tengo que se escuche anyways anyways vamos a seguir no vamos a distraer lo del importante verdad como todo yo estoy bien preparado tengo que buscar las preguntas porque ni me acuerdo como es ok so vamos a mirar trupeo so joel la primera pregunta pregunta super básica pero maybe algunas personas que le han ganado en torneos etc y personas que no te conocen muy bien en la comunidad quieren saber como fue que tu descubriste los TCG como fue que tu empezaste en los TCG bueno puedo empezar como que como empecé a saber del mundo de TCG fue por el anime creo que en mayoría de las personas en anime de Yu-Gi-Oh específicamente motivaron a verdad saber que que esto de las cartas y todo eso y me recuerdo que desde Nene me ha gustado no sé por qué un juego de cartas pero fue ese momento como que ver a Yu-Gi a Kaiba era para mí algo super cool y me recuerdo me tiraron hasta un cumpleaños de Yu-Gi-Oh y me dieron el deck de Joey y yo no sabía qué hacer con las cartas sé que las tenía pero no sabía ni cómo jugar pero me gustaba que las tenía porque eran del show eso fue como que mi primero hook como tú dirías para entrar en el mundo de TCG y poco a poco según salían más anime GX y todo eso salían más productos que te enseñaba cómo jugar porque en la escuela se jugaba pero pues either son cartas ilegales o era un juego al garete era más juego show tipo show exacto tú llegaste a jugar con un potos gris de 22.000 de ataque y esas cosas yo jugué exodia mira aquí el exodia chino este y con vida infinita mira aquí está mi deck en rubber o sea toda esa era porque fue una era yo creo que eso nunca va a volver nunca va a volver a vivir y algo que super cool porque yo nunca tuve cartas en sí mayormente son paquetitos que tenía cartas que me las traidiaba y by the way jugando yo cuando nene que jugaban los sudaditos ya tú sabías que eran los sudados porque eran tenían mica tenían mica y no eran las mica del ojo del dinosaurio ese verde sí entonces pues esa influencia que tuvo que vi otra gente jugándolo yo quería hasta siendo un nene como que ser mejor saber cómo jugar y poco a poco pues empecé con eso empecé ya entre quiero saber cómo jugar yo me acuerdo que cuando yo empecé a entender el juego fue un disco de GX un disco de GX que te decía cómo hacer normal summon y que eso implicaba y yo ok y las trampa te explicaba todo era un disco de GX que te daba el starter deck de Heroes existe yo ni sabía de ese producto si lo llegamos a poner está por aquí y estaba super cool porque ahí realmente empecé a jugar un TC porque antes estaba jugando un juego de juguetes no era real y en qué edad o grado más o menos fue esto si podés ponerle el finger yo diría como yo tenía como 11 años como 11 años que ya mi mente estaba un poquito más más clara estás desbloqueando ese lado eso cuando vas a jugar el de GX si exacto cuando yo empiezo realmente aprender a jugar el juego con el de GX que así empecé a buscar cartas me recuerdo mi primera carta que yo dije diablo que palo fue un Mobius Ulti un Mobius Ulti que se le de shoutouts a ese vecino que lo tenía tirado por ahí y le dije te doy este Blue Ice y me dijo si si para después yo un Mobius Ulti yo miraba las cartas como cantidad en vez de del brillo a mi me cambiaron ese Mobius Ulti fue un montón de comunes ajá si yo me acuerdo cuando mi mente fue desarrollándose ya tres que senda clave me liberan y yo creo que todo el mundo te seguí si hubo esa era de desde tu chiquito viste a otros jugadores yo creo que te cambiaron al menos una vez por lo menos mínimo una vez yo no tengo memoria de cuantas veces me cambiaron si me pasó pero es que yo estoy seguro que eso me tuvo que haber pasado poco a poco después conseguí estructura conseguí mis primeras micas yo creo que yo tengo un vivo recuerdo cuando yo puse las micas en las cartas y yo wow que diferente brutal me sentía pro o sea back in high school eso era tan cool era totalmente un Weep pero pues antes de ser un Weep no era tan cool como ella es totalmente un Weep it was very frowned upon you younger guys that have a good in the current society y pues darle más fast forward cuando llegué a la universidad yo que era un Weep que la mayoría de la gente en high school que yo socializaba no le interesaban a ese anime y si lo hace alguien era Dragon Ball que estaba y llegué a la universidad y puedo decir que lo más importante es que conocí a este hombre que está aquí a DJ himself it's a funny story man ya él literalmente salió del Weep de la high y tenía hasta el pelito laquito y el peinadito así por el lado flow este My Chemical Romance creo que es o sea yo tenía otro look literal totalmente diferente no tenía barba tampoco no he literally looked like a baby con el peinadito así por el lado roquerito así pero es que la historia conmigo fue bien gracias porque yo estoy entrando también a la poli era en la clase de español nunca me voy a olvidarle esto y saliendo de la high también donde los últimos como que literalmente fue en 11 terminando 11 y en 12 yo había reentrado a jugar cartas estaba jugando muchas cartas tenía muchas cartas y yo llego a la poli y yo salí de vender muchas cartas en la high eso era como que mi side gig no tenía trabajo era vender cartas y qué sé yo a la comunidad que había en la high y en la universidad pues estaba como que buscando hacer lo mismo y qué sé yo estaba todavía jugando y whatever y yo estoy en la clase y yo miro para el lado así a donde yo era y yo él tenía un lost cream de Dalmatian Girl de esos bien bien PG de esos Dalmatian de los buenos de los buenos de los que le gustan a Diego los que le gustan a Diego en el teléfono y yo lo miro y yo mi primer cliente y yo le pruebo y yo durante la clase le digo tú puedes ayudar a Yu-Gi-Oh y él me explica que jugaba antes cuando me iba a y yo ajá y la maestra la profe nos manda a callar y yo que cool lo que no sabía él es que él me dijo eso pero yo estaba mirando los diantres por fin alguien que juega a Yu-Gi-Oh porque yo iba para los salones y estaba jugando Magic y yo estaba porquería todos los otros TCG yo ah que porquería ahora soy otro hombre de un hombre viejo ya pero en ese momento él me dijo eso y yo wow aquí qué es aquí son cojo el guiso de Yu-Gi que todos buscaban en la high en la high nadie jugaba y si jugaban era un deck basura que mi Six Samurai la destruía son charabas los que jugaban en el mod en Guayama no sabés quiénes son y entonces él llega entonces estamos hablando afuera y está buscando un deck pendulum y yo me tiro el well I got one for you y yo tenía una basecita de pendulum yo no sabía de pendulum actually tú me dijiste que había pendulum y yo estaba qué es eso wow y él yo lo quiero y yo I got one for you y esa es una mi destreza de vendedor y tú no sabes que existe ahora te enseño que existe y te lo cuento exacto y como tú nunca lo has visto está party inside no lo vas a comprar yo entonces yo él se convirtió en un cliente fiel de cada carajo comprando cartas cada carajo comprando una carta porque en ese momento estaba comenzando y yo tenía un montón de estupideces en casa y todo el mundo quería jugar como que los casual decks y yo toda la semana me compraba un deck más cartas para darte contexto yo ver un binder lleno de cartas era como que algo súper cool no un binder tú sabes el binder que yo digo que tú le pones la mica y un binder de escuela todo el mundo tenía ese binder pero no este hombre tenía un binder y yo decía anda para mí eso era como next level shit era como que más de las micas como que tiene un binder pro 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 level pro level y el binder decía pro era ultra pro pro si 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 suena era tan solo pro era ultra pro eso es funny porque entonces empezó con Joel entonces jugaba con Joel y entonces se siguieron como uniendo y yo seguía vendiendo y yo pam 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 todo el mundo iba un descasual y todo el mundo y la comunidad empezó a crecer bien cabrón en la poli i don't know how deep you wanna go in the rabbit hole bueno para darle un poquito de contexto yo entrando en la universidad ya conocí a elmer poco a poco se entraron otros jugadores mirándonos jugar ah yo juego yugi también y salieron del closet un par de gente o sea salieron del closet un par de gente que no que no quieren sacar sus cartitas porque macho no cojo una jeva en la poli no hay jeva porque había salchichón en la poli so yeah nadie del mundo como que fuck it va a jugar yugi y poco a poco se llegó hasta hacer torneos se llegó a hacer de todo buscamos team polla en facebook existe 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 algo team polla algo así poli buscamos poli poli o team polla creo que era team polla yugi ho poli algo así pero en ese momento yo como jugador y como persona fue una oportunidad excelente porque yo era de guayama y moviéndome a la metro yo bien loco viviendo solo pues no conocía a nadie no tenía amigos o sea yo creo que el tcg no tenía amigos literalmente era pues yo no conozco a nadie aquí no tengo carro yo fui tu primer amigo allá en la poli fuiste uno de los más que yo dije ya entre ese tipo y literalmente eso como que cambió mucho hasta mi vida en la universitaria pero mi vida social porque yo después de ahí yo estaba yo no iba a hacer un bachillerato en computer science que fue lo que estudié iba a hacer un bachillerato en cómo jugar el tcg en yugi o sea yo yo falté una clase completa para jugar es muy mal no lo va a hacer muy mal o sea muy mal o sea good money papi tú faltaste una clase para qué para jugar cartas para jugar cartas cacho tú eres un estudiante excelencial pero yo creo que eso speaks a lot on el future of jogar en el tcg no wonder he's doing so good tenía un periodo todos los días a ese momento o sea eso era dame aquí donde más quiero o sea y se dio súper bien yo creo que la mejor comunidad fuera fuera de todas las que he visto fuera ese burbuja la demanda de las cartas literalmente en un salón que era el 3D en la poli y eso era literalmente como ir a una tienda de tcg pero there were like no assholes y little meta players it was just us just enjoying the game for what it was y yo vendiéndole cartas me sentaba en la mesa de los profes que era un escritor como que largo negro así que se yo y yo lo voy a decir ahora porque están hablando aquí del podcast y creo que si realmente lo empiezan a hacer va a ser antes de que este podcast salga eso si ese salón es como tan vital porque no se tiran lo mismo que los de Pixar y ponen ese 3D en todo como que en todo porque los agentes de Pixar tienen un easter egg que en todas sus películas ellos tienen A27 o algo así que es del salón de clase de donde la mayoría de ellos se graduaron una cosa así y que ustedes en su contenido podrían poner la referencia podemos poner la referencia para Team Polla para el grupo que literalmente escriben estos días a verle esto porque ahora están empezando a jugar también eso es cool que muchos de nosotros de la poli seguimos jugando pero muchos de ellos como Yael estamos aquí de la serie de Scrub Night si lo han visto en el canal y él está jugando entonces motivó a Héctor motivó a Dani entonces aquel otro también era brutal no hay momento hasta ahora que yo diga diantre hermano de verdad esto era Peak o sea Peak era la poli porque las ganas de jugar nos faltaban yo creo que este CGPick también nosotros practicábamos jugábamos de todo tipo de decks y literalmente estábamos en la cafetería jugando salíamos de las clases todo el día hasta que nos sacaron porque cogíamos muchas mesas de la cafetería sí, sí era algo increíble realmente era mejor que una local casi pero yo como que yo iba a locales también o sea yo era de todo ello yo era más competitivo yo no tocaba locales yo jugaba local poli sí pero yo yo era sudadito yo I actually tried y tenía Binder Ultra Pro la tenés que comprar a mí esta era Sensei o sea que tú me puedes decir yo no sé literalmente así era el principio así me sentía y yo como que pero yo le preguntaba a Kobe que también estaba en la poli a César y a Javier que fue el que me enseñó y como que ahí me rebodeaba y conocía pero fui conociendo a verla a Giovanni a los muchachos en Imperia porque yo jugaba en Imperia de Alliance most of the time siendo de Fajardo y ya sabemos que tu primer deck fue el de Joey pero cuál fue tu primer deck real real o era fue literalmente el Structural Deck del Iceworm yo creo que mucho donde viene Raiden donde viene Raiden que tiene el sincro y ese fue mi primer deck y yo dije el yantre lo tengo en mi cago esto es un deck oh yo también jugaba ese deck con los rulers como son rulers eso fue tan divertido fue tan divertido y no le dije mucho ok yo jugué un Structural Deck ok no es así 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 y que fue tu primer actual meta que tu lo 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 nerd que tu o que se yo como es tu este te lo puedo decir yo este lo sé yo Blue Eyes Blue Eyes cuando ganó mundial ese año ajá el como es este el Solid Charge no el Soul Charge Soul Charge aquí lo tenía pegado todos los juegos me resolví a Soul Charge todos los juegos coño y después hacía Pancake Vanity Infinite y yo jugando para hacer Dark Light cositas locas así con Diamond Duty que se yo yo prendí o me iba a mi casa todos los días triste historia de ese meta deck mi primer meta deck y un día pues yo iba a pie a la poli empezó a llover bien feo y yo me acuerdo llegar a la poli y ver mi deck literalmente no se fue no quedó nada yo tengo los Blue Eyes todavía mojados y eran un Blue Eyes bonito de Structural y en español en español que a mí me gustaba mucho la carta era español te hablo que triste si fue devastador literal especialmente cuando estaba en la universidad que mi income era lo que se movía en la poli y lo que me daban al ladito it was good it was a good income en la poli se movía bastante fun fact yo me hacía más vendiendo cartas en la poli que mi trabajo de mesero en loquillo on a weekly basis diablo it was crazy yeah pues yo tenía muchas cartas y era mucha gente queriendo jugar y comprar lo que fuera lo que sea y entonces todo para sacarme la depresión de las clases yes eso era español básico todavía entonces cuál era tu cuál ha sido tu deck favorito pues yo creo que muchos en la comunidad de los que me conocen saben que yo voy a Skying Striker por los que me gustan ese deck me encantó porque me gustan mucho mid-range control decks yo cuando toco un combo deck no sirvo mucho o sea yo puedo jugar un combo deck pero no es mi deck yo soy que necesito grandial pero tirar todo en el piso no me funciona y fue Skying Striker y mi verdad sigue siendo mi deck favorito porque a mi me encantaba Spellbook y Spellbook para mi era un deck super cool en su temática pero era una porquería fue el momento que lo jugué los que jugaron en Dragon Ruler son otros 20 pesos si chicos pero en ese tiempo ningún deck era bueno nada ningún deck era bueno y pues se parecía mucho a esa temática pero tenía cartas buenas muy buenas Engage With Anchor Custom Cards Custom Cards y verdad una waifu y a mi pues siendo un whip pues que más puedes pedir literal le pones diferentes ropas a la waifu y hace diferentes cosas le pones diferentes ropas a un mech o sea Konami you know what you're doing hicieron hasta un manga imagínate es verdad es lo único es lo único de estos que han hecho ese fue mi deck favorito de Yugi creo que ninguno hasta ahora me ha gustado tanto como ese en serio que Skye ahí literalmente un metal for future un best card tú no te imaginas cuántas veces yo hice Engage pa Engage pa Engage o sea esa habilidad la tenía yo en ese momento eso es un talento innato eso es un talento innato voy a preguntarle a Ch cómo fue el pana no yo le tengo un paro cercano que me vio hacer eso en una regional y estaba estaba así él estaba jugando sala está jugando sala si no era barba era el hijo mío no era Santiago Santiago era Santiago Santiago puede quote puede quote that that was a very memorable moment man that was crazy moment but before go en verdad seguir con Sky Striker I want to go a little bit back no es tu primer evento diría yo competitivo en verdad no estoy seguro honestamente ah bueno puedo decir como que mi primer evento competitivo no fue el torneo ese que tenía dinosaurios eso mismo que iba no me acordaba si era tu primero pero es que hay una historia hay una historia interesante con este primer torneo este que fueron pues para mi primera experiencia ya que la poli estaba desarrollado estábamos hackeados pero teníamos un meta fun no era un meta muy competitivo pero yo empecé a invertir con lo que con lo que tenía y en el set de Maximum Crisis salió primero la Ash y Diagrama esas dos cartas una de ellas era bien clave para mi deck de dinosaurios que explotaba un bebé y yo me iba loco me recuerdo pero explotaban 90 pesos explotaban 90 pesos que para el boy de la universidad estaba apretado difícil o sea yo me recuerdo la primera carta de 5 pesos que yo compré yo diablo esta carta está bien dura me la compró a mi me la compró a mi si si o sea mira era algo como que uno se sentía proud de sus cartas que valían algo ajá y yo por ese momento acho quiero meterme en torneo y este deck me encantaba dinosaurio con litogazam con calamity con naturiavis insano o sea no había break y entonces primero en nuestro goceo inner de la burbuja de la poli llegué a conseguir una Ash gracias a Yael shout out a Yael shout out a Yael y esa Ash la traigía a Marsan por un diagrama y ese diagrama yo lo cogí aquí es que está el poder solo necesito uno para meter dos sedu space y tengo tres diagramas para resolverlo y con eso me fui a mi primer torneo que era un win a case un win a case entonces para dar context era el win a case de Marsan el primer win a case de Marsan que esa tienda se explotó en el regional habíamos como cien tipos de personas en esa tienda de que abrieron cuando se frían los pasteles allá atrás y allá estábamos jugando con calor estábamos jugando en la panadería en la panadería shout out GM Games eso fue uno de los peak moments que yo tenía como jugador y yo creo que en la tienda literal y me tocó jugar con este distinguido aquí en ronda creo que fue la última ronda creo que sí en la fucking panadería ajá y no sé yo estaba jugando un des que estaba bien cool y yo hablo de este deck casi todos posca yo hablo de este cabrón deck de 60 cartas gras con light swarm y bullying y zudia y 20 estupideces siempre hablo de él pero qué pasa con este deck este que era bien bueno pero Dinosaurio tenía mes esos Dinosaurio me prendía todos los días y él me hacía Natura Beast con Dr. Tairano con Dr. Tairano y Calamedy y Calamedy me fui yo me senté con Joel y yo hasta aquí llegué fue un muy buen run para mí si yo le ganaba a Joel yo o la otra persona yo entraba al top con esa basura deck but it was so funny so it was gonna be kind of memorable at that time I guess pero nosotros jugamos ahí y yo él me dio un dos me dio no no fue dos cero fue uno porque yo podía empezar un juego y le hice combo y ahí pero después de ahí me prendió demasiado poderoso demasiado con un solo diagrama un diagrama pero fue lejos yo prendí a par de gente sobre torneo y me recuerdo uno de los jugadores que me tocó fue Barba Charosa Barba esta es la parte esta parte o sea él tenía el deck completo todos los poderes yo tenía un diagrama y vamos allá y yo le activo Cedu Space o él sabe que yo no corro tres diagramas porque nadie corre Cedu Space él activo eso le voy a ganar el match él sabe que le voy a ganar y él me ofrece comprarme comprarme el win aquí mismo lo escucharon señora Barba diciendo esto puede hacer mucho tiempo ya Barba está en buenos pasos o sea no fue a Yuvi y pues en ese momento yo diante hermano en verdad a mí no me importaba tanto topiar pero era mi primer torneo y he llegado lejos con un diagrama y no sé si eres voy a player pero si eres voy a player tú sabes el feeling de destruir a alguien con todo lo que pudiste comprar sí con lo que pudiste comprar tú estabas así papi mi deck está cabrón exacto exacto yo no conocía a Barba y yo le estaba diciendo no 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 lo haga yo no conocía a Barba todavía y entonces cuando yo él me dijo yo no no pichea que se joda y entró el topocho ajá y su primer torneo like actual real tournament entró el topocho con un deck incompleto de Dino jugó contra Feliciano Feliciano en el topocho topocho me destruyó Zodiac bien feo Zodiac puro Zodiac puro era una amenaza pero si yo hacía combo él no podía sí de verdad que Dinosaurio se comía Zodiac el ceiling era mucho mejor que cualquier otro deck el ceiling de Dinosaurio era el mejor deck sí era estúpido al menos que fuera el Zodiac de Yacer no no en verdad es que Dinosaurio estaba insano Dinosaurio estaba insano bueno de eso hemos hablado en mi Legends for Life yo digo que Yacer no me dejó destruirlo porque no le declaré últimas conductas en todas las veces necesitan con los decks es encantador de Dinosaurio y yo creo que Dino Boy era Dino Boy ahora es Kage ya Dino Boy lo vamos a enterrar y si acaso va a ser este ¿qué? aquí fue Purple Luffy o inventamos algo después inventamos algo creo que Kage me gusta mucho Kage 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 está como Hokage por lo corto no bueno no soy la sombra del fuego solo soy la sombra entonces para finalizar eso pues ahí es donde empezó mi hook competitivo como que ya me fue bien este torneo ahora si fui full competitivo full sudado traté de comprar el mejor deck ya flow meta slayer así pero fue una experiencia que me recuerdo de ella como si fuese ayer eso es super cool eso es porque no fui yo que topi ni nada pero yo me acuerdo de ese día como si fuera de él de verdad es que es verdad que sí fue bien bastante el aire se daña un cabrón en toda la tienda fue una cosa bien se andan jugando a la panadería en la primera ronda yo te voy a destruir para mi diagrama ese dupe crazy I just need to resolve my combo once and you're dead eso es así literal H doble diagrama y ese de que era insano bueno ¿a dónde vamos el melo? bueno pues ahora vamos rapidito unas palabras de nuestros auspiciadores y regresamos en pronto como una espera en breve bienvenidos a Titan Games donde puedes encontrar la selección más grande de juegos de mesas y figuras mientras disfruta de bebidas importadas podemos mirar nuestra amplia selección de mangas amplia selección de juegos de cartas y las micas no pueden faltar para sus cartas también contamos con el salón más grande de juegos en el Caribe donde puedes jugar juegos de mesas y juegos de cartas visítanos en la calle Muñoz Rivera en Cagos recuerden pasar por nuestro website a ejgaming.shop donde podrán conseguir varios productos de Yu-Gi-Oh para pre-o-lingar igual que mantos deckboxes y singles estamos updating nuestra tienda constantemente eso si entra y no hay algo que ustedes en el momento ya para mañana puede estar como más cinco productos sellados de Yu-Gi-Oh como tal otros también TSG recuerden que pueden utilizar nuestro discount code EJCAS para que obtengan un 5% de descuento en toda su compra hasta luego recuerden seguirnos en Instagram a ejgaming.shop donde siempre estamos dando updates de los torneos que se celebran en la isla y fuera de la isla de todo tipo de juegos como Lorcana Yu-Gi-Oh y pronto otros también traemos updates de la mercancía del website también videos de YouTube y también pueden participar de diferentes giveaways para nuestros followers y regresamos de estos cortos comerciales y seguimos con el PlaySport y ver la historia de Joel y a través de ese torneo pasó quizás un añito o par de meses y tú te despediste de la poli despedí de la poli sí un momento bien difícil para mí porque a mí me encantaba la comunidad de cartas que tenían pero a mí no me gustaba mucho la universidad y ahí me decidí cambiar de la metro a Guadilla una persona de Guayama que estaba bien lejos desde la San Juan de por sí pero ahora va para Guadilla para estudiar lo mismo y ese cambio fue bien grande para mí también lo hice por unas razones personales pero ahí me encontré en otro ambiente yo cuando entré en la universidad a Inter no había esas personas que jugaban Yugi como tenían la poli no conocía a nadie pero ella tenía como que el lingo estaba un poquito más socially comfortable lo entrenamos lo entrenamos lo puse hasta beber y todo no sí no me acuerdo la despedida que hicimos para cuando me iba fue en el viejo San Juan que nos emborrachamos nosotros con una neverita en Paso de Princesa para allá adentro metido pero después de la fuente para allá adentro con una neverita llena de romo sí no looking back yo sé que fue un impacto muy grande porque ella tenía amigos allí Hermel tenía las tiendas pero pues hice ese cambio en ese momento y ahí ya se dieron otras oportunidades que como jugador pues me ayudaron también tenía una local cerca ISD Gaming para mí una de las mejores locales aquí en Puerto Rico todavía y ahí grandíe grandíe yo ya me hice un bachillerato en ciencia en computadora hice un bachillerato en jugar cartas en juegos de cartas específicamente me encantaba yo sabría de la clase y iba para la tienda aunque no estuviera en torneo o sea grandíeaba con el que estaba ahí y siempre recuerdo que realmente eso es lo que yo hacía yo me recuerdo más de las cartas que jugaba los des que jugaba que las clases que cogí o sea no cojan esto como que el ejemplo para ser bueno entonces vale la pena vale la pena pero fue una experiencia muy buena a Joel no le fue mal pero estaba lo más bien no le afectó no le afectó tanto pero pues fue algo bien especial porque conocí también otras personas en ese ambiente de islas locales porque yo no estaba yendo a una local yo estaba yendo a la local de la poli antes pero esa experiencia de ir a locales consistentemente me ayudó como jugador hasta entrar a un equipo en el equipo de SD Gaming que ahí es donde la mayoría me conocen mi suces con Sky Striker me llevé ese deck hasta Nacionales tenía guadilla en a shock hold esa tienda tenía guadilla sí me fue súper bien pero es que yo grandíaba yo grandíe ese formato totalmente yo buscaba yo llegaba a casa después de locales a mirar mi deck a cambiarle una bobería ¿sabes? o jugar para los decks de los Beginner's League que era una un formato con una Van Lee's Custom ya hablo verdad yo había deck meta y eso era súper fun tú podías traer deck row que se hacía en meta porque obviamente tú quitar decks de un meta se vuelve en meta otro ¿tú buscabas cuál era el mejor deck? bien sudado es un Beginner's League que se supone que sea para beginners pero IP farming esa tienda yo estaba estudiando el meta si el meta no estaba literalmente y empecé a crear contenido tengo un canal ahí me vi lo está por ahí era guay yo metaverse para ese momento ya con el tiempo se volvió más Weskers pero llegué a puchar ese contenido antes de COVID y me encantó ir más allá de solamente ir a local crear conexiones con la comunidad de Yugi gente de la metro gente de todos lados conectarnos en Discord cuando llegó la COVID ese Discord todavía tiene como ciento y pico de personas todavía ese Discord y fue algo súper cool en mi experiencia así de nacional diría que eso fue un impacto súper grande porque me uní recientemente me había unido al equipo de ASD Gaming en ese momento y hay que representar ya estaba dominando sigue el meta en Puerto Rico tenía que representar ahí y en ese momento también Mitchell estaba en ASD Gaming él jugó Going Second Skystriker y a mí nunca me gustaba Going Second pero jugué Going Second en nacional y no me fue muy bien pero hay unas razones behind that llegué a viajar usted estuvo con nosotros en el hotel ese fue mi primer viaje también para nacional que estaba estaba Yancito estaba Brand porque Team Nerd fue con Team ASD eso éramos nosotros tres eso qué formato fue eso que ustedes fueron Toss format y esperar un poco más en ese formato no actually no it was before actual Toss porque no o sea no era external format todavía porque estaba Mina pero él se estaba jugando Orcus con Vardiche ya estaba Mina ya estaba Mina por eso se estaba jugando con In Second Striker sí con In Second Striker yo sabía que se caben a tu pie cuando me destruyó en el hotel cabrón me dio como 7-0 y yo terminaba con el piso completo de Orcus la trampa Redouille Vardiche la Phantom Blade Phantom Blade todo todo y me destruía me rompía el piso y me ganaba y yo este tipo de vatos va a ganar esta pendeja efectivamente topió llegó top 16 fue o 36 en su primer evento sí también porque muchos de nosotros habían era el primer evento que habían viajado y en su primer evento había topiado y pues fue súper bien o sea yo pensaba que yo tenía el edge en el Sky Striker porque yo me conocía el formato pero pues jugar lo segundo no me funciona el punto es que esa experiencia de viajar como que prepararte para ese torneo fue algo inolvidable sea que el viaje sí sí y no importaba si dormía en el piso pero dormí en el piso yo ni sé por qué fue que tú dormiste en el piso pero la historia éramos como 8 te pude decir por qué dormí en el piso ellos me ofrecieron éramos un chorrete éramos como 8 éramos como 7 en un cuarto de dos camas en un hotel que está bien se puede dejar me recuerdo yo me preguntan ¿quieres dormir en la cama? yo dije no no hay break porque tengo aquí evidencia de eso esta gente la versión zoológica cuando dormía con todos los animales salvajes abiertos o sea era un ronquido o sea vamos a darle play vamos a darle play un segundito a esto simplemente para escucharle eso nada más eso fue una parte eso era en la esquina del hotel el cuarto una esquinita que yo me tiré acostado en el piso con audífonos para no escuchar el revolú que estaba alrededor mío liado era insomnio o sea absurda y después en el piso la espalda jodilla horribles en esa parte yo aprendí como que yo debería dormir en una cama a lo mejor ya después como que en un hotel tranquilito dormir bien porque mi mente no estaba ahí para nuts mi mente de activar mina no funcionaba activar mina que difícil era saco hermano me fue bien mal primera ronda prank kids que i got pranked mano primera ronda was very funny pero mi mente no estaba ahí mano porque yo me acuerdo hasta ya on engage in an import column ese mismo juego no so it was bad it was very bad pero la experiencia de por si si no lo has hecho háganlo en cualquier juego vamos a ver si ya mismo lo haré para otro tc yo creo que la historia más graciosa de ellos y creo que es la favorita de ahora porque yo ando una super en el sur nosotros fuimos una pizzería respecto al evento literalmente walking distante estaba lleno yo le estaba fuera hablando por el teléfono pero daré un poco más contexto yo tenía una hambre brutal no había dormido bien pero después estaba pasando bien a pesar de todo eso estaba pasando bien y vamos a comer algo vamos para una pizzería I'm just believing the power in my head and it's just so funny entonces nosotros estamos adentro y yo ahora está caminando déjame decirte que la pizzería estaba bien limpia ok y ese espejo estaba immaculate o sea ese es el cristal el window like para entrar para entrar de afuera and he just kept talking on the phone and walking le metió solido tan duro que todo el mundo entonces se giró para atrás mirar y yo era así habrá muriéndose de la risa que si tú conoces a ese hombre ese hombre no se ríe pero se meó de la risa y no solo él pero hasta un tecato al lado de él estaba muerto de la risa yo era como que diablo que papelón yo mismo me reí porque no había break me paraba una crinca ay como que bendito yo sí sí me di duro y tenía la fronte marcada en el espejo yo no creo que estaba la grasa ojalá yo tuviera un clip de ese momento yo creo que me diría una foto de la grasa porque después we went the other day pasamos por ahí y trámite todavía estaba el smudge de la cara que de verdad parecía o sea que tú podías caminar como que wow la paloma me pasaron muchos revolúes a Nats porque yo también me recuerdo que salía afuera del cuarto y yo como que estaba tiradito con pantalones así medio medio smoker sí 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 me dice un gringo como que do you do you y yo no no o sea por eso digo como que la experiencia que tú vives en cosas así que tú no te esperas lo valen lo valen fuera de si ganas no ganas de verdad ganas por los amigos que hacen en el camino la experiencia de verdad brutal brutal yeah it's crazy y it was just so fun man like I love it I haven't done it in a while I mean not in really in a while porque nosotros viajamos en julio para nacional day sí pero no es lo mismo sí es lo mismo porque it's just fun time with your friends man y yo creo que ese fue mi viaje favorito porque like fuimos a cut champs también es como que algo bien bastante bien divertido y en verdad que como dijo yo si ustedes nunca han salido a jugar verdad a competir fuera de la isla en cualquier entonces háganlo háganse ese favor ustedes mismos crean esas memorias con sus amistades pásenla bien perdiste pues volaste igual aquí anyway no importa pero pásala bien con tus amistades afuera y eso es inolvidable y si viaja realmente puede hablar mierda del pricing de Yu-Gi-Oh porque estás viajando pero si no si ese es otro otro topic otro topic lo pudiese tirar ahí un momentito también que si estás hablando mierda de los pricing y no te vayas y menos viajas pues pichea no te vayas no te vayas no te vayas como que no te vayas 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 bro eso es divertido eso es divertido yo él nos brincó el el esto qué dueño ¿qué estamos ahora? ser buenos no 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 mmm si eso está bien si pero me voy a hablarle como esa aventura tuya es money glitch ah ok ¿verdad? ¿cómo tú llegas hasta ahí? eso es una buena pregunta ¿cómo llegas a tu segundo equipo de Yogi? al segundo equipo después que pasó que terminé la universidad empecé a ya como que ah mira pues todavía no sé quién soy realmente buscando trabajo y eso pues en ese momento yo todavía estaba jugando competitivamente pero los de ISD el equipo en ese momento como que le bajaron demasiado ok y nos estaban casi jugando yo veía como que pues a lo mejor me toca un cambio y pues llegó David super cool yo no lo conocía en ese momento y vinieron con la idea como que este equipo para viajar de Yogi viajar topiar el evento quedarse con el canto y pues yo pues yo quería esa idea o sea era una buena visión sí era una buena visión viajar ser competitivo practicar y de todo creo que ese fue el hook en el mismo momento yo creo que no me acuerdo super bien pero EJ Gaming se estaba creando en el background yes it was cooking it was cooking I'm calling myself out yo le dije que no a él en ese momento I think no yo le dije que no pero que estaba como que más como que leaning towards the money glitch ok ok so ok so ahora I was gonna save you from mine but I'll say it now yo fui el que te dije que no y te atroñé allá verdad actually sí sí porque yo no estaba decidido no estaba seguro y no estaba muy bien ellos ya tenían una visión yo no tenía mucho sí de momento todo el roster de money glitch y volví y estaba aquí estaba en money glitch también shout out a la carver que estaba en money glitch también el DJ Mitchell el DJ Mitchell no tienen un roster insano de peligro o sea yo decía y entre wow este roster está brutal o sea yo me puse a estar nervioso yo no estoy como que tan duro a lo mejor como que tengo que estar más practicar más apretar y de verdad poco a poco pues no sé digo no hubo esa dinámica es que había como que personas allá que chocaban fue como que la visión eso yo no sabía que la visión era topiel pero hace completamente sentido o sea jalaste a los mejores jugadores pero el problema es que esos jugadores no confraternizan y tienen hasta riña entre ellos como que y el eco también por eso por eso como que ellos quieren probar que son mejor que los otros que se yo sí sí había una expectativa había también otras razones de por qué se fue poco a poco separamos y después yo me encuentro otra vez sin equipo en ese momento estaba el equipo pero ya se fue separando él me jaló Gary llevó uno de los gallitos jaló a Diego otro gallito ok lo que yo siempre he dicho es que ellos siempre fueron míos yo estaba en prestado sí es verdad es verdad pero Gary siempre fue J.Games sí él ni se supone que se unía él estaba ahí en The Shadow él ni se supone que se unía ya para empezar pero eso es tema para discutir más en Death hay en otros Oscars es posible en sí se espera en eso más la historia de cómo me apuñalaron en las cali y se fueron a Money Gritch pero en sí el propósito era competir más practicar y viajar que yo lo que quería hacer después de graduarme y después poco a poco yo empecé a ver la vida más de adulto porque en la universidad pues yo estaba un poco más tranquilo me daba tiempo a jugar a estudiar y hacer lo que podía y ya cuando me consigo un trabajo es diferente las cosas la vida cambia y según va cambiando va cambiando el TCG pero ese fue como que Money Gritch I think ese fue el capítulo de Joel en Money Gritch ¿y cómo fue eso esa transición para acá? ¿cómo es esa conversación? ¿El mell te llama? o algo así pues realmente yo estaba bien quitado o sea lo que yo jugaba era por fun y con cero práctica además jugué cuando como que we met para jugar en la regional de Aguadilla y yo iba a jugar One Piece pero también jugué Yugi pero mayormente iba por One Piece porque ya en One Piece empecé a practicar y saber del juego que para el principio yo pensaba que ese juego era una porquería porque yo era bien biased con Yugi yo veía a Yugi como que este altar de que todo eso es lo bueno y todo lo otro es malo y pues poco a poco me di cuenta porque en verdad esto está fun me gusta y no era fanático de One Piece que no me ayudaba me empezó a gustar los personajes y eso pero no no tenía contexto yo veía a Big Mom y yo que era una cuerda fea pero fuera de eso o sea el juego me empezó a gustar mucho y ahí pues we met para para ir para ese evento así que nos fuimos juntos y nos quedamos allá juntos porque yo iba a jugar a la regional el sábado y el domingo que fue mi primer torneo que te olvidé el domingo ya eso sí súper bueno ese weekend y algo que me empujó otra vez a volverme más competitivo a de verdad decir mira voy a poner mi tiempo en esto porque a veces es difícil comprometerse tú puedes decir que que juegas pero es difícil comprometerse a algo que coge de tu tiempo o sea creando contenido compitiendo todo lo que todo lo que conlleva crear contenido que no es solo sentarse a grabar el video ojalá ojalá tiempo y espacios y energía mucho brain matter como digo yo mucha musa también pero algo que me gustaba porque ya yo lo empecé a hacer antes y algo que yo dejé por el COVID no le di mucho contexto a eso pero el COVID para mí fue algo que todo el mundo se unió en Discord pero yo paré de hacer contenido y todo se fue cayendo porque no había locales y no había ni banlies esa parte de Yugi estaba interesante literal pero pues ese fue donde yo me acerqué a él como que mira llegué a topiar este torneo me está yendo bien y no había practicado o sea yo jugué el regional de Yugi jugando un deck que se juega solo realmente tampoco me guardan así como que estoy duro el deck se juega solo yo no jugué el deck se tempai tempai si juegas tempai y el deck juega solo realmente se conlleva conlleva como quieras a little bit of brain matter sí a little bit of brain matter pero el deck jugaba solo you want to know one fun fact él no tenía Dragon Dragon no yo no tenía Dragon Dragon y la gente escupeaba antes de yo bajarlo y yo money save bro esa es la mail yo encontré un Dragon Dragon en mi bulk y lo vendí porque yo sabía que a imaginar la gente me va a escupear antes de tirarlo y así mismo me escupeaban literal tú puedes activar el caima y la gente se movió para el otro ajá y yo me quedé wow que brutal este deck es que está brutal toma gané me encanta ese deck a mí me gusta el deck simple también ese era un deck simple no eso no es un deck simple ese es el el deck simple el deck simple sí y pues eso me trajo un poco Yugi pero no estaba soot con Yugi estaba más en One Piece como quiera no One Piece es increíble pero mencionaste hiciste un mención a que si la gorda que se yo pero sí sí al principio hablaste de que eran las cartas del anime y que se yo pero yo asumo que cuando tú estás jugando Sky Striker y tú no estás viendo no claro Arc V tú sabes sí sí que que supongo que eran Yugi es lo mismo Yugi es Sky ¿quién carajo es esto? y ella mira este que se yo es Bright Blue lo importante eran las mecánicas del juego y Sierra Fone y esas dos cosas lo hacía sí One Piece definitivamente y One Piece es un juego verdad en mi opinión que yo también que hice el cambio verdad que Yugi es un juego en el que tú maybe juegues One Piece es un juego que aunque tú sepas que vas a perder porque la barista es trash you at least juegas tú juegas un juego mucho más lento sí 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 One Piece está súper cool en muchas cosas su comunidad una creo que son pretty chill hasta ahora lo que he visto yo no he tenido no he visto ninguna pelea en un torneo que bueno no estoy dando la mala Yugi pero a veces sucede sí hay discusiones en Yugi no recuerdo ahí mismo estamos aquí mismo y no recuerdo si tú especificaste por qué o cómo hiciste la transición qué te lleva a pasar a One Piece bueno pues realmente ya Yugi vi que no me estaba yendo muy bien necesitaba practicar mucho más de lo que podía para yo entender todo el meta hay que decir como que voy a hacer esto y esta línea es la mejor línea yo hacía Suboptimal Line siempre y me encontraba que estaba perdiendo no por el deck sino por yo realmente eso era una cosa como que yo necesitaba invertir más tiempo en Yugi que lo que es One Piece ajá te entiendo y eso fue una de las primeras cosas el segundo el precio el constante cambio de meta dex insano el power clip yo diría que es una cosa una cosa absurda en Yugi mano dex one card combo hand traps insana cuántas hand traps tenemos a este punto yo ni sé literal y creo que por muchas otras razones Yugi mismo porque para mí o sea you can quote me on this Yugi es un mejor juego que One Piece en todos los sentidos en todos los sentidos I am not I am gonna sit on this hasta que se muera o sea es un mejor juego on its core pero pues tiene momentos malos y ahora mismo yo creo que es uno de esos que se ha extendido desde que me quité hasta todavía ahora y creo que por eso yo la razón principal es porque no me estaba divirtiendo no me estaba divirtiendo ya necesitaba practicar mucho más de lo que podía yo y me sentía manco me sentía manco en eso te puedo entender mucho en el que había que practicar demasiado y como quiera uno todavía se siente como que puñeta si voy a ver mejor cuál es esta línea y ir a ganar exacto exacto es como que es tanto estrés y que se yo si yo yo salí del trabajo para entrar a una local de Yugi me daba más estrés jugando el juego es un juego es verdad además de que ser competitivo es un juego se supone cuando yo me siento yo voy a pasarla bien o al menos tener un que estoy cómodo no estoy estrés y yo cuando jugaba me sentía estrés bueno punto ahí era tier format ok no era un buen momento para yo jugar a Yugi it was a great time for some people pero vamos for the people that had whatever hours a day para chuforgarle el deck y testearlo y yo creo que puede ser la razón más grande me mudé a One Piece porque me gusta ahora mismo pienso que es más fun más lento más affordable o sea en precio puedes montar como 3-4 decks meta lo que te sale un deck de Yugi al día y Yugi hace muchas cosas bien pero pues ellos tienen que vender productos y la forma que ellos lo hacen acá es poniéndose career slots cuestionables y pues eso es más difícil tú decir ah yo quiero jugar Yugi en torneo 900 pesos para entrar ok wow está un poco difícil para venderle esa idea a alguien literal que no esté jukiaya y los premios también para poder prociar versus tú puedes comparar tus pluses de Yugi que has topiado muchas veces en Yugi y los comparas con los que ha hecho en One Piece la cual te va fenomenal en One Piece nosotros ganamos First Attack y fue Joel que ganó First Attack en mi One Piece y ha topiado muchos otros torneos literalmente back to back to back todos los torneos grandes que ha jugado no las locales todos los torneos grandes que ha jugado los ha topiado todo y yo estoy seguro que tu plus ahora mismo de One Piece en menos de un año vamos a poner un año es más que el Yugi es mucho mejor que Yugi porque se está dando también más cash pricing que en Yugi algo no se puede dar que en Yugi no se puede dar ciertos eventos like si toca una regional o sea son promos buenas porque valen y es punto de entrada regional o sea sí sí tú puedes ver unos videos de Drip TCG uno de esos mantos bien bonitos tres mil pesitos que tú crees pero ese es de nacionales ese es de nacionales pero tres mil pesos tres mil pesos con un manto y que él me dijo que le ofrecieron los tres mil pesos pero él dijo que no yo estoy seguro que se lo ofrecieron porque la gente ellos están en love con el IP ¿verdad? Yugi ya no tiene casi ni anime y bueno menos es más nostalgia es más nostalgia Sí, sí, sí volvemos o yo vuelvo a lo mismo si Yuugi tuviese un anime real tendría eso gente in love with the IP pero One Piece ya es un IP demasiado grande demasiado impactoso en Japón especialmente Sí, sí, sí y yo creo que yo no sé I'm talking out of my ass here pero no me parece rara la idea de que todos estos premios cuesten lo que cuestan porque lo mismo que pasa con Lorcana I bet there's people that don't play card games and they're like I want that thing I want that thing I want that como que literal Existe yo he visto posts de gente en Facebook con binders o sea de cartas de miles de pesos miles de pesos o sea hay gente que le interesa realmente la colección y eso como jugador tú no puedes tener que ser coleccionable pero como jugador es bueno porque puedes vender hay una demanda para estas cosas Exacto porque en Yuugi te doy una vainilla asquerosa que no puedes usar Pero incluso cuando estaba minhack lo miné o qué sé yo incluso cuando la carta era buena tú estabas trancado y si la carta va al 800 te van a decir ah te doy 500 Sí, sí No es como acá tú sabes en One Piece esa carta vale mil toma aquí están los mil Sí, sí Yo creo que por eso y por muchas otras razones me he ido más a One Piece esta vez y hasta ahora me ha ido súper bien shout out a los del equipo y poco a poco estamos grinding para estar al día a todos los equipos de One Piece ¿verdad? Están verados porque vamos a ir lo más por todos vamos a quedarnos con el canto y no lo dije yo Estamos ganando con el canto es que la verdad esa es la misión la misión es ser ser el Luffy ser Luffy aquí no apuntamos a ser Yonko aquí apuntamos a ser King of the Pirates King of the Pirates King of the Pirates Yo I don't want to say this in a bad way no quiero sonar bien arrogante pero siento que en el poco tiempo que tenemos en el equipo de One Piece específicamente hemos tenido mucho éxito sí, mayormente es en las manos de Joel pero también reconocen como escuchamos en el podcast de Yonko a Dieguito no supieron mencionar mucho por el nombre dijeron que el gordito blanquito bajito ¿verdad? pero él llega a PR y coge todas las locales de Hostage y estamos poco a poco subiendo todos como equipo y obviamente creo que toma tiempo y nosotros estamos como que like cheating our way to it a little bit but like it will take a little bit more time and for us to just dash forward but like we have a lot of success in little time and I'm very proud to say that my One Piece roster is feeling insane and growing and growing and growing every day more and I'm very happy about it me siento infelic y ver como mutuamente se están pushando forward and more and it's gonna take more time I know pero it's claro, claro pero es que pues es un cambio todo todos cambiamos de juego exacto todos cambiamos de juego y es como que este juego que lo iba a mencionar ahorita por algo que yo estaba diciendo One Piece requiere mucha menos práctica porque no porque el juego sea más sencillo como yo solía decir al principio pero realmente es porque hay mucha menos interacción en cuanto a las cosas que están sucediendo en los decks como que en Yuvi tú tienes tanto possible future possible outcome y que se yo es como que tú estás ahí rompiéndote la cabeza en One Piece es como que este tipo juega su lo que yo tengo que hacer esto para que la pudín no me dé y tengo que hacer jugar así y es como que almost safe y no es tirándole la mala a Yuvi creo que Yuvi tiene sus strengths en muchas cosas un juego tan interactivo puede ser super fun o sea One Piece es bueno en sus propios strengths más lento hay remover hay cierta interacción pero no para como que mira tiene este número de acciones para aquí en Yuvi es mira hasta que se acabe la gasolina dale para abajo eso es así y creo que es super cool de Yuvi el hecho de que puede seguir cuando canta it makes it unique but at the same time si tiene su stress es muy pesado eso me gusta Edison Edison format coming soon Edison es so fucking fun Edison y One Piece yo digo que es lo mismo oh my god I love it yo pienso que es lo mismo obviamente son diferentes juegos but they basically have the same pacing si y hasta si si trataras de tirar una curva literal en una gráfica del pacing del juego you would probably get something very similar claro high slow empiezas low si exacto y como que wow y de momento se quedaste si porque ya en cambio mínimo pasarte como que en Yuvi moderno olvídate la curva es DC claro claro crece exponencialmente pero si yo pienso que deberíamos jugar eso que deberíamos jugar Edison eso nos ayudaría un poco si si y es divertido también si exacto y vamos a ver que más tengo esta no es ni tanto una pregunta verdad porque es más relatando la historia de como llegaste a AJ Gaming porque ya hablamos verdad que fue en ese momento que te fuiste de Money Glitch no estabas buscando equipo fuiste a la regional yo ya estaba interesado en jugar One Piece porque ya Diego jugaba One Piece ya estamos en un momento donde Gardo no quiere saber de Yuvi que me dice yo quiero saber quiero hacer otra cosa quiero jugar otra cosa y estamos como que en el maybe vamos a como que incluso fuimos a nacionales tú no queriendo jugar Yuvi eso hace eso hace which is kind of funny pero estamos en ese momento y yo pues mira pues yo me gustaría crecer el AJ Gaming de otra manera o sea ver la otra sección de One Piece y ya estaba en comunicación con Yuvi porque Yuvi porque Yuvi aparte de ti me dijeron uno de mis mejores amigos o sea nosotros hablamos frecuente y de estupideces no regarding card games and just hashing it out over stuff over a drink sabes que siempre estamos hablando y es menos que se quede unir el equipo y después eso fue después que yo dije no únete a Money Glitch porque ahí va a estar mejor y como a mí yo quería un mejor para él en ese momento que no sabía lo que yo quería so pasó eso y él me dice que es verdad que aquí está en AJ Gaming y vamos a abrirlo de One Piece y yo me gustó la idea pero yo le dije I gotta see you play though because I know him for so long y yo sé que él la guajea ajá que él no él juega a tope y no quiere volver y no juega o sea no es que no quiere volver a jugar pero es que se desaparece después vuelve a aparecer y topea de nuevo pero no no está presente he's not committed to it que nosotros tuvimos esa conversación sí sí literal tuvimos esa conversación era como que yo estoy bien con Joel pero bajo él se va a quedar claro claro is he gonna like show up to events is he gonna play locals is he gonna like grind sabes yo le dije bro like I love you but I gotta see this because I know you yo sé que I gotta push you to do things I wanna see you do it yourself sin yo tener que estar mira Joel esto lo otro y tan pronto él me demostró eso boom ya apareció la camisa de un día para otro ya la que yo dije ok I'm convinced él es si está serio y más importante que eso él trae la visión de nosotros y él sabe todos los transportadores los planes lo que queremos hacer lo que queremos llegar y I really appreciate you know you support us so much and like just going forward being a very exemplary teammate you know what I mean besides one of my best friends to say so it's it's fun when you have a team very competitive team but you're all friends también you know what I mean eso es bien importante y es necesario si tú sabes porque si a los más nuevos pero no sabes no puedo decir son mis mejores amigos son nuevos a like pero no es lo mismo cuando yo tengo ocho nueve años de amistad más o menos si nueve años de amistad yo lo conozco un montón de tiempo Andrew también we've slept in the same bed before you know what I mean somos like a little bit more you know you're just friends you're my best friends sea equipo X equipo Y no importa siempre hemos para pero ahora que te damos un equipo we're here for business women business women business y como diría un cago apriete las zapatillas papi no hay que correr lindy bello lindy bello lindy bello lindy bello lindy bello hasta con la otra tiempo en el caserío ay dios mio este y yo creo que la última pregunta no sé si tienes algo más para Joel así de verdad que antes de que tú hagas la última pregunta porque no sé que tú vas a preguntar eso ah pues dale pues ¿tú tienes otra? falta una sí dale yo la última mi última pregunta que tengo para ti Joel es cuál es tu meta aquí en EJ Gaming y cuál es tu meta en el juego de One Piece o qué quieres lograr que te diga como que algo satisfecho no tiene que ser una meta muy muy alta porque yo también digo que las metas también se ponen a corto plazo metas más pequeñas que verdad que quieras lograr puede ser en One Piece o en la comunidad como tal de One Piece o en el equipo pues en el equipo realmente quiero tener un impacto no solamente para nuestros sponsors para las personas que me apoyan para representar el nombre del equipo quiero la gloria quiero llegar el top primero en todos los torneos que podamos llegar y mínimo top cut o sea vamos a estar ahí en todas todo lo que sea One Piece Yu-Gi-Oh! Orkana vamos a estar ahí esperen ¿no? y fuera de eso parte de mí es empezar a crear contenido darle valor a no solamente a nuestros sponsors sino también enseñar nuestras caras para la comunidad que no solamente somos jugadores que somos más antes que eso estamos aquí para enseñar y ayudar y proporcionar el contenido que necesitan para ser mejores jugadores para reírse hacerle todo un poco y yo quiero llegar a un punto de que y J Gaming lo conoce todo el mundo en Puerto Rico y que va más allá de todo yo quiero la gloria para el equipo y la gloria para mí espero pronto empezar a viajar en One Piece el juego más que un juego ya se ha vuelto algo parte de mi vida creo que poco a poco van a venir viajes que van a venir blogs que van a venir contenidos esperen mucho de mí y del equipo porque estaremos en todas estamos en todas y vamos a quedarnos con el canto eso lo voy a decir yo ya que estás diciendo eso y que el merci hizo la pregunta que yo iba a hacer tengo una pregunta yo creo que ya nos estamos yendo de aquí para cerrar me ha estado escribiendo mucha gente porque tienes un par de casos en Asume y necesito que no sé qué mensaje tú tienes para esos hijos tuyos que van a los torneos a regalarte premios bueno yo les tengo una cosa de corazón mira los tengo aquí aquí siempre los tengo en mi corazón porque están los videos I shout them out porque me dan la gloria a mí se sacrifican por ti they make me run mano they make me run nada los aprecio todos los que juegan conmigo siempre los aprecio creo que especialmente los jugadores de One Piece no he tenido ningún issue y aunque lo he dominado siempre como para la próxima es más cuando jugamos Top Cut digo a que nos toca otra vez nos toca otra vez te destruí pero para la próxima como callos y produces gracias por venir y gracias por practicar pero te dominé mano y eso es porque ¿verdad? como es los peores para los últimos soy ¿qué? no sé no sé no lo que dice yo es verdad si yo no he visto ninguna persona en la comunidad que sea así negativa o ninguna influencia así no no mi flow competitivo no es tratar de ser arrogante mi flow competitivo que si tú me destruiste yo voy por ti a la próxima eso es así eso sí si te hiciste hijo mío mala mía mano pero yo no pago pensión que maldito ahí está el clip al principio exacto exacto no sé qué estás esperando de mí pero la pensión no es pero pues así estamos ya tienes un poquito de la cara Joel yo llegué a más hashtag malwheskers un poquito más de verdad besides apagar pensión en el oído que hay detrás de malwheskers bueno mucho amor some dance take this out peace 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 peace